¡Música! Arrancamos ya esta penúltima generación, euro de la semana, iba a decir miércoles, jueves, jueves. Ya, como trabajamos tanto y dormimos tan poco, ya se nos solapan unos días con otros. Jueves 30 de noviembre, último día de noviembre de 2023. Y tengo yo mucho gusto y mucho placer en recibir a uno de mis cuates y de mis queridos, ya casi más que amigos, hermanos. Hermanos ideológicos, hermanos ya de muchas celebraciones y de muchas confidencias. Y hermanos también en cuanto a la preocupación de la gravedad de todo lo que nos está ocurriendo en este país. Acabo de despedir hace unos minutos a Juan Jara. Y voy ahora con Paco Cecilio, conocidísimo empresario de moda, del mundo textil y sufridor como pequeño o mediano empresario que es ante el desastre del gobierno que padecemos y de las cuentas públicas. Paco, muy buenos días. Oye, tienes una tremenda bandera de España detrás. ¿Te ha gustado la bandera que te he puesto? Buenos días, Eurico. ¿Te ha gustado la trasera? Me ha gustado, me ha gustado. Oye, alcance y contenido, lo que puedas contar, pero no quiero yo entrar en Honduras que son privadas y forman parte de tu negocio, pero para que estos malditos manguanes que nos gobiernan y buena parte de la clase política, no toda, pero buena parte de la clase política, vean lo que tenemos que trabajar, ya sean los asalariados, los autónomos o los pequeños y medianos empresarios como Paco Cecilio. Creo que llevas unos días frenéticos de roadshow preparando tu nueva temporada. ¿Estás en alguna ciudad del sur de España? Pues hasta arriba. De hecho, te voy a robar seis minutos porque estás eso, hasta arriba, trabajando y sudando tinta para ganar dinero que pueda permitirte pagar tus nóminas, coño, y que te quede un legítimo beneficio a fin de mes. Pues Eurico, ayer me acosté a la una de la mañana y yo ya a las cinco estaba despierto porque a las seis y media salía el AVE, dirección a Loja, Granada, donde estoy visitando la fábrica y viendo a ver cómo preparamos estas navidades y sobre todo y más importante la colección de primavera-verano año 2024, la temporada que viene. Bueno, ya sabéis que si salís por la noche, corrígeme que siempre digo mal la frase, si salís por la noche, esto es mío, si queréis ligar Paco Cecilio habéis de llevar, ¿no? Lo he dicho bien. Y si quieres tener un idilio, viste Paco Cecilio. Si quieres tener un idilio, viste Paco Cecilio. Oye, desde el punto de vista, bueno, tu mundo es el de vender ropa y el mundo textil, pero me vale para cualquier otro ámbito de la actividad. Quedan ya menos de un mes, tres semanas y medio para la Navidad, aunque bueno, ya están los turrones, en los alcampos y en los carrefluses y en los ahorramás y en todas, Carrefour, Carrefour, es cariñoso que no se me ofenda nadie, en los mercadonas y en los Sánchez Romeros, ya la Navidad ya está aquí, ya veo Papá Noeles, en los escaparate. ¿Cómo se presenta esta campaña, Paco? Pues con muchísima incertidumbre. Después del verano, Eurico, ya hemos notado un gran frenazo en el consumo y tenemos una gran incertidumbre porque el viernes pasado, como muy bien sabes, fue el Black Friday. No fue un gran viernes, fue un día de ventas un poco más elevado de la habitual, pero no hubo alegrías de otros años. Y tenemos una gran incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar esta Navidad. La gente está retrayendo muchísimo el gasto porque la que se avecina, Eurico, y ojalá me equivoque, va a ser muy importante. Qué barbaridad. Bueno, y ante eso me imagino que estáis echando el resto, claro. Pues no sé si con políticas de descuentos muy agresivos, para animar al personal, pues a que deje un poco de dinero en caja porque, como siempre decimos, Paco, si nos quedamos todos con el dinero en la faltriquera, la economía se para porque Paco Cecilio, pues a lo mejor tiene que recortar algunos de sus proveedores o no podemos quedar a cenar junto con buenos amigos como lo hacemos tan habitualmente, con lo cual el mundo de la hostelería se retiene o se atasca. Si el mundo de la hostelería se atasca, pues a lo mejor un señor, como el restaurante maravilloso de tus buenos amigos del par donde estuvimos el otro día, que tenga, vamos a poner, 10, 15, camareros, lo que sea, pues tiene que prescindir de dos. La economía se para, el dinero se tiene que mover, Paco. Siempre insistimos en esto. Lo has explicado perfectísimamente y tu millonaria audiencia lo ha entendido a la perfección. Es así, si yo no consumo, esto es una cadena, el dinero tiene que circular para que yo pueda vender y pueda salir a comer, para que el señor del restaurante facture y pueda él consumir. Esto es así, obrico, una cadena donde el dinero se debe de mover. Pero si tú lo que generas es dudas y miedo y, sobre todo, esta inseguridad, tanto jurídica como económica que existe en España, pues la gente echa la cremallera al bolsillo no gasta dinero, esto se para y lo anotamos todos. Paquito, y si encima, y te entretengo dos minutos más, si encima el gobierno, no el autonómico, porque tenemos la suerte de tener aquí a Santa Isabel Díaz Ayuso, perdonad los que seáis muy devotos, no es una irreverencia, es una forma castiza y cariñosa de referirme a ella. Santa Isabel Díaz Ayuso, que nos honró anoche con su presencia en la fiesta de estos buenos amigos, como comentaba antes con Guillermo, está constituyendo el auténtico motor de España con unas políticas que, lejos de desincentivar, incentivan la actividad privada. Pero el gobierno central nos lleva amenazando ya semanas con la creación de hasta nueve, no, doce figuras impositivas. Nos van a quitar, Paco, hasta la última gota de nuestra sangre. Y eso los empresarios lo sufrís, vaya que si lo sufrís. Eurico, yo me quedo con las palabras de hace unos días de Juan Roch, que dijo que si él en Portugal tuviera las mismas medidas y la misma incertidumbre que hay en España, desinvertiría. Eso, que esas frases, esa frase de Juan Roch, no quiero que pase muy desapercibida, quiero que se le pongan valor, fue un mensaje a navegantes y un mensaje muy importante de lo que puede pasar en un futuro no muy lejano en nuestro país. Pues van a pintar bastos, Paco Cecilio. Hay que ser prudentes, tentarse la ropa, amarrarse bien al timón, intentar capear el temporal, que va a venir, vaya que sí va a venir. Y lo único que podemos pedir, y con esto nos despedimos, Paco, es que dure lo menos posible. Una gota de optimismo. Tenemos un país maravilloso, viva España. La gente es maravillosa, la gente es emprendedora, la gente es innovadora, la gente tiene muchas ganas. Así que con el esfuerzo de unos pocos, porque los otros suman, o sea, restan más que suman, vamos a sacar a España. Eurico, viva España. Viva España, Paco Cecilio. Te envío un abrazo y a seguir trabajando duramente por sacar tu negocio adelante. Un empresario más de los que sudan tinta, sudan sangre casi, para llegar a fin de mes y para seguir creando riqueza y no destruir un solo puesto de trabajo. Cuídate mucho y disfruta de esa maravillosa provincia. Disfruta de Granada. Te envío un abrazo. Gracias, Eurico. Otro para ti. Un abrazo grande. Don Mariano Calabuch, que está usted ya por ahí conectado. ¿Cómo estamos, amigo? Feliz jueves. Feliz jueves. Qué alegría, Eurico, poder levantarse todos los días. De momento. De momento. Bueno, ya estabas escuchando que estabas ahí, ya llevabas dos o tres minutos conectado. Me ha encantado. Estoy escuchando al bueno de Paquito Cecilio, que ha colocado una bandera de España ahí, tamaño XXL, en Loja. Está visitando ahí, bueno, pues una de las fábricas, pues donde le preparan la ropa, que luego, pues va el pret-a-porter, que se vende en todas sus tiendas. Bueno, Paco, porque es un gran amigo, hemos elegido ese ámbito del textil, pero ahora podemos hablar de la construcción, que es el tuyo, Mariano. Bueno, los problemas, con la especificidad de cada sector diferente, pero no distan mucho de los que puede tener un empresario de moda. Es decir, tú tienes que sudar tinta, sangre, tinta de calamar, y sangre, metafóricamente, para llegar a fin de mes, para poder pagar a todos tus proveedores, para pagar todas las nóminas de toda la gente que depende de ti, sin prescindir a ser posible, y si los números te lo permiten, ni de uno solo, y luego, coño, que te quede un lógico beneficio, que para eso te estás jugando tu pasta todos los meses. Y el contexto, cada vez, Mariano, es más duro y es más complicado. Y es complicadísimo. Este año, Urico, es que me he preparado un poco hoy el programa. Dale, dale. Y es que es muy difícil, porque el día de la liberación fiscal para los españoles este año ha sido el 28 de julio. Sí. Es que hemos estado trabajando siete meses enteros... Para el Estado. Para el Estado. Para los distintos asesores de Bolaños. Bueno, eso solo, algunos, porque hay cientos de miles más por ahí. Los quedan cinco meses solo para disfrutar de nuestro... Esfuerzo. ...de trabajo, para disfrutar de nuestro esfuerzo. Entonces, es una cosa que lo ponen difícil, lo ponen tremendamente difícil. Te encuentras... Ayer hablaba la... Creo que era Calviño o... Creo que era la ministra Calviño que decía que había una demanda de 150.000 empleos. Pero, claro, puede ser. Y es verdad. No hay transportistas. No hay... De mi sector, no hay absolutamente mano de obra preparada en cualquiera de los puntos de entrada en una obra. ¿No? Quiere decir, ni estructuristas, ni carpinteros, ni cerrajeros, ni pintores, ni salabañiles, ni fontaneros, ni frigoristas. Bueno, no hay. La mano de obra no está preparada. Bueno, dice la ministra que hay 150.000 personas que tendrían que incorporarse al mercado laboral. ¿Pero a qué mercado laboral se van a incorporar? ¿A qué mercado? ¿De qué mercado habla? Primero, si quedan empresas que las puedan absorber, sería ideal. Sería genial. Pero no creo que esas empresas ahora mismo se puedan permitir el lujo de poder absorber a 150.000 personas en el mercado laboral cuando los costes sociales, el IRPF, seguros sociales, etcétera, te los están poniendo por las nubes. Entonces, chico, una cosa, porque gracias a Dios se obligó a poner las nóminas que era lo que se pagaba el empleado, pero también que se enteraba de lo que le costaba a la empresa el empleado. Entonces, el porcentaje, Mariano, lo digo para los no avisados, suele estar en un 8% aproximadamente o estaba hace unos años, ¿no? Esto sigue siendo así. Bueno, más o menos, más o menos, sí. La media puede ser, la media puede ser. Entre un 6 y un 8, más o menos. Sí, sí, la media puede ser. Bueno, es una cantidad, multiplica y te salen unos cuantos miles de millones para que la seguridad social esté en quiebra por lo demás, Mariano, porque luego otra cosa es que son unos administradores es irónico y pongo las comillas cojonudos de nuestro dinero, vamos. Bueno, tan buenos administradores son que es que lo decía ayer John de Zurboeta, que lo decía allí, somos tan buenos administradores que tenemos que mandar el dinero, devolver el dinero al Banco Europeo de Invenciones porque no somos capaces de gestionarlo aquí. es decir, esta gente no está colocada en sus puestos de trabajo, me refiero a los gobernantes, siempre que hablo de esta gente así despectivamente, me refiero a los que no gobiernan. No están preparados, están colocados en puestos por mera similitud de ideología con el figura, como ya va a ser. son palmeros que hacen lo que diga el figura. Aunque tengan o no tengan formación exactamente igual, como todo es ideológico, pues ahí se queda. Bueno, pues no tenemos apoyo, desde luego, es decir, esto que nuestro sector es la misma dificultad que siente el sector de la restauración, la misma dificultad que siente la automoción, la misma dificultad que siente la industrial. Al fin y al cabo, los costes se nos disparan y no hay manera de revocarlo. Entonces, por eso te decía yo que entre los costes la poca, el poco, el poco, joder, lo diría, se me olvidó el nombre, único, pero el poco poder adquisitivo, perdón, que ponemos ya. Y cayendo, y cayendo. Cada vez la gente dispone de menos margen para gastar y fíjate que venimos de hablar con Paco Cecilio de, hombre, está bien el ahorro, siempre nos enseñaban a nuestras madres y nuestras abuelas que es necesario. Pero tampoco meter, retener todo el dinero en la faltriquera porque si el dinero no se mueve, si no sales de casa y tomas un café, si no te compras, aunque sea una vez cada 30 años o cada dos o tres años o dos chaquetas, pues la economía se para. Esto es circular. Mariano, esto es circular. Pero esto pasa porque no hay certidumbre en el mercado, lo único. No nos generan la confianza, el consumidor, no nos generan confianza suficiente para que la gente gaste el dinero alegremente. Es decir, ¿cómo se llega, bueno, esto, ¿cómo se llega al pleno empleo? ¿Por qué pleno consumo? Pero cuando no hay pleno consumo porque ves los estantes llenos, porque no te puedes permitir el lujo de comprarte un bote de aceite porque está a 15, 16 euros el litro. Lo venden en las joyerías, lo venden ahí en Cerrado. Le tienen puesta la cadera, la frasca. Claro, ahí en la puerta, en la entrada de Velázquez está el bus, que dedican a comprar oro, oro, plata y oro. Y botellas de aceite. Claro, es lo que les pasa. Oye, ahora por qué a el bus que metan publicidad aquí en esta casa que sobrelleváis, que lo sobrelleváis como bien te podáis a pesar de que a Televisión Española les manden dinero y a vosotros no. No, aquí no tenemos ni amo ni dueño, ni somos esclavos de nadie como mucho periodista baboso, palanganero, chupacharcos y con las rodilleras desgastadas. Ya, perdón, si no lo digo reviento pero lo has puesto en mateja. Continúa, Mariano. No tenemos amo ni dueño. Aquí, Alfonso Rojo repite desde hace años que nuestro principal lema, tenemos varios, pero sobre todo nuestro lema es dar, no lo voy a repetir en su literalidad, dar desazón al poderoso y darle cobijo, darle un poco de alivio al menesteroso o al que lo está pasando mal. Porque aquí les cantamos las verdades del barquero a, no quiero decir nada que pueda ofender a todo el mundo. Es vuestra verdad. Es la obligación, es la obligación, está el código hipocrático de los médicos que su obligación es la de sarar y curar y procurar la mejor estancia física del paciente y la vuestra ubicó, que también tendréis vuestro código, es la de decir la verdad. Independientemente de a quién beneficie o a quién perjudique, pero esa es vuestra obligación y es una labor muy complicada por vuestra parte porque lo echáis contra viento y marea. Os apalean, por ejemplo, al bueno, Josué, lo apalean, encerrar... Y sale un mentecato, un director de comunicación que reparte, venga, si no lo digo reviento, uno que se ha hecho cambiar el nombre por vasco, pero que es de Palencia o de Zamora, que debe de ser prácticamente de mi tierra, que hay que ser memo, hay que ser memo para renegar de tus orígenes, que nos reparte carnés de buenos y malos periodistas a los demás cuando el periodismo es algo, habrá estudiado algo el chico, a pesar de las notas de prensa que perpetra, pero desde luego él habrá estudiado periodismo, habrá pasado por la universidad, pero la universidad no ha pasado por él y pone en duda el mamporrero este a sueldo de un partido político que a Josué le hayan agredido y habla de piscinazo en redes, hay que ser soplapollas, hay que, bueno, en fin, mis obras completas, Marero y yo nos conocemos no hace muchos años, pero hay algunos amigos y compañeros de mi cuerda ideológica y de la que no, porque anoche tuve la oportunidad de encontrarme con grandes amigas en la fiesta en mi objetivo, pues mira, por ejemplo, con mi querida amiga Esther Jaén, que a lo mejor no sintoniza plenamente conmigo, pero por encima de todo existe el respeto, existe el cariño, la amistad de muchos años y existe una praxis honrada de ejercer esta profesión, pero esta gentuza a la que nos estamos refiriendo ni son periodistas, ni tienen vergüenza, ni la conocen y se dedican a hacer proselitismo político de la peor especie y a insultar a compañeros como por ejemplo José Cárdenas, por cierto, otro día, otro innombrable al que le prometí en Twitter y ya, pues me estoy calentando, le prometí en Twitter darle un abrazo metafórico, ya sabes Mariano que yo no tengo filtro en la lengua, le prometí otra cosa en público porque insultó a una persona a la que, vamos, a la que yo tengo muchísimo cariño que tú sabes quién es porque te he contado la anécdota más de una vez y le dije eres un mierda y el próximo día que te vea coincida contigo en un pasillo en Telemadrid te voy a dar un abrazo te voy a dar un abrazo porque la llamó basura. Ellos pueden insultar a nuestra gente o a nosotros pero tienen la piel muy fina. Cuidado, cuidado no escupáis para arriba. Perdona Mariano, ya me callo. Cuando se acaba el diálogo y no hay manera de llegar a un consenso hay que pasar a otros medios. Pero bueno, vamos a intentar siempre la misma posibilidad de no llegar a ello No llegar a eso porque somos gente pacífica pero como decía mi abuelo hacen hablar a los muertos esta gentuza estos hijos de Satanás decías por no perder el hilo que hay formas y praxis ortodoxas y formas vergonzantes de ejercer cualquier profesión en la que nos haya tocado. Sí y todo es como siempre absolutamente todo y lo volveremos a decir y no hay que parar de decirlo hay que ser continuo y decirlo continuamente y no parar y no parar y no parar es decir todo en el fondo es por dinero nada es ideológico cuando te hacen los chiringuitos estos de los puntos morados que hacía la ministra Irene Montero y que supongo que seguirá el reemplazo seguirá haciendo lo mismo cuando te hablan del independentismo catalán cuando te hablan del independentismo vasco y de gallego es todo económico es todo económico en realidad les da exactamente igual que generaciones posteriores no sepan hablar español porque ellos ya se han procurado su dinero a base de por ejemplo crear academias o hacer academias formar academias donde se enseñe el catalán a los ciudadanos que no sepan hablar español entonces al final todo es el todo es dinero y lo ideológico se aparta a un lado porque ya está referiendo a español ahí poderoso caballero es un dinero y lo estamos viendo por ejemplo también único con los sindicatos ¿dónde están los sindicatos? chupando del bote anoche había un sindicalista también en la fiesta allí comiendo croquetas no porque no había croquetas pero estos conitos muy ricos rellenos de no sé qué como si no hubieron mañana claro porque claro hay gente que me da perdónenme auténtico asco y por sus hechos los conoceréis pero no ya en la vida pública incluso por cómo se comportan en lo privado sí no no puedes esperar de la gente que se comporte como tú por ejemplo lo harías es decir hay gente que está tiene otro nivel y lo vimos ayer por ejemplo a Pedro Sánchez colocándose la camisa y subiéndose los pantalones delante del rey o sea ya es cutre es cutre ya no es vamos a ver si no sabes si estás desubicado y no sabes dónde estás o delante de quién estás poco más le puedes pedir para el resto de los españoles para con el resto de los españoles chicos pues lo que te decía los sindicatos les han cortado les han cortado el dinero o les han reducido por ejemplo la subvención en Murcia a un 45% pero aún así le siguen mandando dinero son cosas incomprensibles que se están gastando lo decía Rocío Demé por ejemplo estos días atrás en el Congreso de Diputados que decía mire usted cada presidente de comisión se lleva tanto dinero el vicepresidente tanto las las estancias en Madrid tanto dinero vamos a ver es que tenía razón Rocío decía es que este dinero no lo podemos ahorrar no hace falta tener tantas comisiones abiertas fíjate si tendrán cara Eurico yo no sé si te acuerdas que si te acordará seguro hace unos años el último accidente que hubo del avión este en Iberia el McDonald's Douglas este que salía camino de no sé si de Tenerife o Las Palmas el de Spaner en agosto del 2008 justo que fue una desgracia agosto del 2008 2008 gracias por la aclaración sabes por qué lo sé sabes por qué lo sé porque yo trabajaba en Antena 3 que en línea recta hay no más de 3 kilómetros en el aeropuerto de Barajas como es llano era agosto el cielo completamente despejado 3 menos cuarto de la tarde vimos no era una seta atómica pero caso desde unas claraboyas inmensas la relación de Antena 3 Televisión como la de La Española Televisión Española es gigantesca vimos de repente una nube de humo brutal y dijimos eso no es un fuego que se está quemando ahí cuatro árboles o cuatro matorrales en Barajas dijimos ha pasado algo y a los cinco minutos tuvimos la bestial confirmación bueno pues tú sabes lo que hicieron en el Congreso los diputados formaron una comisión de investigación que montaran unos tipos que no comprenden el milagro el milagro de la sustentación que es un elemento físico que por diferencia de presiones pues a más de un empuje etcétera es más es más complicado como tan sencillamente pero es que han hecho la primera cartilla pero es que Úrico existe en el ministerio hay un ministerio en el momento existe una comisión de investigación de accidentes e incidentes de tráfico aéreo entonces se estaban metiendo como siempre en el trabajo de unos organismos que ya están preparados para hacer esas cosas está claro es todo todo es absolutamente por dinero un accidente que ya está investigado no les gustó lo que se ponía en el informe emitido y tuvieron que montar una comisión de investigación bueno pues esto es lo mismo que la amnistía ¿por qué se quejan los jueces el tema de los jueces con la amnistía? ¿por qué se quejan los jueces? no se quejan por la amnistía en sí en general o esa es la sensación que a mí me da se quejan porque se puedan organizar comisiones en el congreso que digan si las sentencias que están ellos dictando valen o no valen esa es la razón entonces nos encontramos con un gobierno autócrata que se quiere quedar con se quiere quedar con España o con lo que quede España se quiere quedar con todo el funcionamiento básico del Estado bueno chicos pues pues habrá que seguir estando en la resistencia en la resistencia y esa tendrá que estar siempre había un artículo de María de María Durán que hablaba de que estuvo con una persona en uno de estos días en Ferraz y hablaba de que la barba hay que ganársela la barba efectivamente hay que ganársela estando en Ferraz o predicando como estamos tú y yo desde aquí siempre que nos das la oportunidad o siempre que nos dejas oye no hay que callarse porque no hay nada peor que mantenerse en silencio por no crear escándalo oiga pues si hay que crearlo hay que crearlo y cuando dicen no es que nos estamos polarizando claro es que es necesario hay que enfrentarse al contrario siempre sin miedo porque es nuestro sin miedo terminamos esta conversación y el programa Mariano con unas palabras de San Juan Pablo II no tengáis miedo a partir de ahora mira me ha dado la idea Mariano y te lo agradezco me has dado la idea a partir de ahora la lema el lema al menos de los formatos que yo estoy haciendo en periodista digital va a ser ese no tengáis miedo no olvidéis nunca esa frase de el irrepetible y el eterno San Juan Pablo II te envío un fuerte abrazo Mariano y a seguir en la resistencia cada uno en su ámbito pero a seguir dando la batalla porque ni nos van a gasear a todos ni nos van a arrebatar España porque España es nuestra es de todos y es la nación más antigua de Europa jodidos y vencidos jamás me gusta también me gusta jodidos y pero vencidos jamás solo tras de muertos capitularemos recordamos el himno que estos días ha sonado mucho en Ferraz de los gloriosos tercios de Flandes Mariano Calabuch te envío un abrazo cuídate oye igualmente un gran abrazo gracias hasta aquí Generación Euro mañana viernes último día más y mejor cuidaos Música Música Gracias por ver el video.